En el siglo séptimo, Iona era una universidad bien equipada. Estaba haciendo un impacto aquí y en las islas británicas, y aún más allá. Inglaterra no existía como continente entonces. Había sido dividido en diferentes regiones o áreas, y el rey local, el rey Oswald de Northumbria, envió un mensaje a Iona solicitando que un misionero fuera enviado aquí. Aidan, que había sido entrenado en Iona, fue enviado aquí. Cuando llegó, le solicitó al rey si podía abrir su escuela de entrenamiento aquí en la isla de Lendisfarne. Lendisfarne se extiende a 235 millas de Iona, que si se viaja caminando, toma como una semana. También es conocida como la Isla Sagrada, aunque no está completamente apartada del continente, es una isla con mareas. Aproximadamente mil acres, 3 millas de largo y una milla y media de ancho. Y dos veces al día, cuando entra la marea, la isla queda aislada. Hay algo acerca de la soledad y el aislamiento de estar en una isla que estos misioneros de la antigüedad parecían valorar. Un lugar para retirarse, descansar, estudiar y ser equipado para el servicio misionero. Aidan tenía un carácter bien equilibrado, era fuerte en la religiosidad verbal, era muy trabajador y se decía que nunca estaba desocupado. En él había una llama ardiente que ardía tan fuerte en muchos de los misioneros que fueron enviados por Patrick y Columba. Él tenía una profunda preocupación por los pobres y dedicó gran parte de su vida en el esfuerzo por rescatar esclavos. Como puedes ver, él tenía una fe práctica. Hizo por Inglaterra lo que Columba hizo por Escocia. Al establecer el centro de entrenamiento en este lugar, los campos se utilizaron para el trabajo de sostener a los estudiantes. También establecieron otros centros de entrenamiento en lugares como Melrose y Whitby. Aidan fue sucedido por Finan y estableció un centro de entrenamiento en Tilbury y Essex y fue un instrumento en la evangelización del centro de Inglaterra. Finan fue sucedido por Coleman y en 30 años, estos tres hombres hicieron un trabajo poderoso aquí en Inglaterra. Y el paganismo fue barrido y reemplazado por la religión del Nuevo Testamento. Estos grandes hombres no eran monjes como podemos entender, sino misioneros que mantenían la fe que habían aprendido en Ayona. En la Verdad Triunfante, la página 127, leemos, No es una exageración que con la excepción de Kent y Sussex, toda la raza inglesa recibió el fundamento de su fe por misioneros célticos. Como pueden ver, en 30 años, estos hombres llevaron el evangelio a todo el país de Inglaterra. Y casi tres cuartas partes fueron ganados por su trabajo misionero. Hicieron esto en una época que no había internet ni televisión, ni ningún medio de comunicación moderno que nosotros tenemos. Hoy, Dios nos ha ubicado en diferentes partes de este país, en diferentes partes del mundo. Nos ha dado su palabra, nos ha dado el mensaje que Él quiere que llevemos a toda nación, lengua y gente. Seamos fieles en nuestras iglesias locales y en la comunidad que nuestras iglesias han sido colocadas. Llevemos y compartamos con aquellos que no han escuchado que Jesús viene pronto. Llevemos y compartamos con aquellos que no han escuchado que Jesús viene pronto. Llevemos y compartamos con aquellos que nosotros mismos llevas unos cuantos. Llevemos y compartamos con aquellos que no han escuchado que Jesús viene pronto.